¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas a todos a los que estén viendo este video. Como ya habrán visto en el título, en este video les voy a hablar acerca de un torneo en el que estaré participando. Este torneo que comenzará el 1 de febrero a las 15 en horario de México. Todos los participantes nos enfrentaremos para completar Easy Demons. Este torneo consistirá en que un jugador se enfrentará a otro para ver quien completa más Demons. Los Easy Demons que estarán en el torneo 0-9, los cuales son Speed of Line, Xeobo Action, Horizon, Impact X, Ultra Paragon, Problematic, Cluster, Theory of Everything 2 y Death Locker. Todos estos Demons estarán separados por cuartos de final, semifinales y finales. En los cuartos de finales estarán Horizon, Impact X y Speed of Line. En las semifinales, Xeobo Action, Problematic y Ultra Paragon. Y en las finales, Cluster, Theory of Everything 2 y Death Locker. Este torneo estará siendo organizado en un servidor de Discord. Si quieren entrar por así hablar, por el chat o hacer otra cosa, les dejaré el link del servidor en la descripción. Y nada más que contar. Adiós. 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 Gracias por ver el video.